Estamos a pocos días de llegar a los 200.000 suscriptores, si aún no te has suscrito al canal hazlo ahora activando la campanita de notificación. Sin más, comenzamos. El nahual de la iglesia Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, lo único que diré de mi identidad es que soy de Guanajuato. No daré el nombre de la ciudad porque no quiero ser el causante de que alguien haga lo que yo hice y termine muriendo. Yo estoy vivo de puro milagro. En donde vivo existe una iglesia abandonada que era una sede central de la antigua y extinta Santa Inquisición. Los que sean de Guanajuato saben de dónde hablo. Ese lugar, debido a su longevidad, es el centro de muchas historias de terror. Se habla de fantasmas, gritos y hasta del mismo diablo. Esa iglesia abandonada, construida de piedra, es el ejemplo perfecto de cómo un lugar puede quedarse detenido en el tiempo mientras todo a su alrededor avanza. Si bien la colonia en la que se encuentra no es nueva, sí contrasta bastante con las casas y otros edificios que están cerca. Yo siempre he estado en busca de experiencias paranormales. He visitado pueblos abandonados y también cementerios. Llegué a ver cosas, pero nada demasiado extraordinario. Solo puertas que se abren, algún foco que se apaga. Cosas con una evidente explicación lógica y, por lo tanto, nada llenaba mis expectativas. Una noche me adentré en la iglesia abandonada. Quería ver si, al fin, podría tener una experiencia digna de presumir con mis amigos. Cuando iba a mitad de camino, me encontré con un perro. Era callejero. Se notaba que la estaba pasando mal. Posiblemente llevaba varios días sin comer bien ni tomar agua, porque el pobre no podía ni siquiera levantarse. Yo no era de andar ayudando a los animales de la calle, pero por alguna razón decidí compadecerme de ese pobre perro. Caminé dos cuadras para llegar a un puesto que vendía tortas. Compré una y también una botella de agua. Volví a donde estaba el perro. Le mostré la torta. Al animal le brillaron los ojos, pero no se movió. En verdad, estaba muy mal. Me acerqué a él y le puse la torta enseguida. En lo que comía, fui a una esquina donde la gente amontonaba basura y encontré un topper tirado. Lo agarré y se lo acerqué al perro. Ahí le eché el agua. Me sentí mejor conmigo mismo. Después de eso, me fui hacia la iglesia. Entré acompañado de una linterna. Pude escuchar cómo crujía la madera al pisarla. Preguntaba si había alguien dentro. No quería encontrarme con un vagabundo o algo peor. Volví a gritar, pero nadie respondió. Ahí dentro solo había bancas y telarañas. No quise caminar hacia el altar. Decidí ignorarlo y lo que hice fue caminar por unos pasillos que estaban a la izquierda. Llevaba directo a unas escaleras. Tenía toda la intención de subirlas, pero entonces pude escuchar pasos provenientes de arriba. No me asusté, pero sí me dio mala espina. Por eso me di media vuelta. De pronto, claramente pude ver a alguien pasar por afuera de la iglesia. Fue rápido, como si no quisiera ser visto. Pensé que pudo haber sido un malviviente que estaba corriendo de la policía. Mientras regresaba hacia las bancas, pude notar que una pared tenía rastro de haber sido quemada. Y al alumbrarla bien, pude ver algunos dientes ahí. También había cabello y una extraña figura hecha con palitos de madera. Comencé a tener un mal presentimiento. Quería salir rápido de ahí, pero antes quería acercarme al altar. Estaba caminando hacia allá cuando escuché que una de las puertas de la iglesia se abrió. Volteé rápido. Vi la puerta moverse, pero nadie entró. Luego escuché unos pasos. Moví rápidamente mi linterna hacia todos lados, hasta que alucé a un perro. Era el mismo al que yo le había dado la torta y la botella de agua. Ese perro era el que había movido la puerta al entrar. Intenté ahuyentarlo, pero no funcionó. Él caminó hasta quedar frente a mí y ahí se sentó. Yo continué caminando hacia el altar mientras el perro me iba siguiendo de cerca. Había varias velas viejas, también una copa ya oxidada. En el mueble del lado izquierdo había algunas cruces y en el mueble del lado derecho había algunos libros en un idioma que no era español. También encontré una vestimenta muy pequeña, posiblemente de un bebé. Esa vestimenta tenía algo extraño. Al momento de alumbrarla con mi linterna me di cuenta que se veía mojada, como con cera o saliva. Me subí al altar y me quedé sentado unos minutos esperando ver algo, pero nada pasó. Al no presenciar nada paranormal se me quitó el miedo y entonces decidí subir las escaleras y ver quién estaba arriba. Me acerqué tratando de no hacer ruido. Estaba decidido a subir, pero el perro apuró el paso y me adelantó. Me trató de obstruir el camino. Yo iba esquivándolo. Cuando estuve escasos centímetros de las escaleras, el perro se echó y no me dejaba subir. Le chisté y también hice como que le aventaba algo, pero nada funcionaba. No tuve otra opción más que saltarlo. Primero me asomé al gran salón que estaba arriba mientras alusaba para ver si había alguien, pero como no vi nada decidí entrar. Encontré algunas pinturas dañadas, barriles rotos y en el suelo estaba pintada una estrella judía. Recorrí el salón en busca de algo extraño. Cuando creí haberlo revisado todo, me di cuenta que en el suelo habían unas extrañas huellas hechas con algún líquido viscoso de color oscuro. Esas huellas atravesaban el salón y llegaban hasta un pasillo. Las fui siguiendo con cautela. Estaba tan concentrado alusando las huellas que me olvidé por completo de ir alusando al frente de mí. Cuando estaba por llegar al pasillo sentí una mirada. Me detuve al instante. Fui alusando el suelo de más adelante hasta que alcancé a ver dos grandes pezuñas unidas a unas patas cubiertas de pelo negro. Me quedé paralizado. Sentí escalofríos. Entonces escuché el quejido de un cerdo. De inmediato me di la vuelta y bajé las escaleras corriendo directo a la salida. Pero las puertas se habían cerrado. Intenté abrirlas para salir pero se habían trabado. Casi me da un ataque de pánico. El perro venía corriendo al lado mío. También se le notaba el miedo. Entonces volví a escuchar otra vez ese horrible ruido de cerdo. Con la lámpara empecé a buscar dónde esconderme pero no encontré nada. Entonces el perro empezó a correr mientras ladraba. Yo lo seguí. Fue hasta el fondo a la derecha. Ahí daba una puerta que estaba abierta y simplemente entré. Alucé hacia todos lados porque perdí de vista al perro. Pude escuchar que se movió detrás de las puertas que estaban en esa habitación. Crucé la puerta y me encontré con un pasillo que doblaba hacia la izquierda. El perro parecía conocer el lugar y me sentí seguro siguiéndolo. Había algunos quinquedos tirados a lo largo del pasillo. Dimos vueltas siguiendo el único camino que había. Ese pasillo nos llevó hasta una especie de mazmorra. A los lados había rejas que encerraban mesas con cadenas y muchos artefactos de tortura. Mientras atravesaba ese tétrico pasillo pude escuchar algunos susurros. Eran muy leves pero sonaban demasiado cerca. Tras cruzarlo llegamos a otra puerta. Al abrirla pude ver en las paredes símbolos satánicos y en el piso estaba dibujada la cara de un diablo sonriendo. Del otro lado estaba una puerta abierta que llevaba a otro salón. El perro no cruzó por encima del dibujo del diablo. Lo rodeó y yo hice lo mismo. Llegamos a una biblioteca. Aquello parecía un lugar infinito. Me sentía cansado y aparte muy asustado. Dentro de esa biblioteca había dos puertas más. Las revisé. Una me llevaba a un extraño salón donde había esculturas de cabezas y la otra puerta me llevaba al jardín de la iglesia. Esperé a que el perro decidiera dónde íbamos a ir. Mi actuar pudiera parecer tonto pero les juro que ese animal no iba haciendo todas las cosas típicas que hace un perro. El perro eligió el patio. Solo quería encontrar la forma de salir de ahí. Pensé en brincar el muro pero no quería dejar solo al perro. De pronto volví a escuchar otra vez el sonido de cerdo. El perro corrió hasta esconderse detrás de una gran fuente a la mitad del jardín que estaba un poco rota. Yo me fui detrás del animal. Entonces desde ahí pude ver lo que me estaba siguiendo. Era una cosa grande. Medía casi dos metros. Estaba desnudo pero no tenía piel en ninguna parte. Solo era carne expuesta. Sus brazos y piernas parecían de persona pero su cabeza era la de un cerdo. Esa criatura observó el jardín con detenimiento. Sus ojos amarillos brillaban como faros. De su hocico resbalaba una cosa verde y espesa. Por suerte no notó mi presencia ni la del perro. Se dio la vuelta y regresó a la biblioteca. Yo con la vista estaba buscando desesperadamente alguna ruptura en la pared para que el perro y yo lográramos salir. Pero no la encontré. Dejé de esconderme detrás de la fuente. Creí que el peligro había pasado. De pronto esa cosa volvió. Yo me percaté demasiado tarde. El monstruo ya estaba corriendo hacia mí. Me quedé paralizado del miedo. Entonces sentí un fuerte empujón y caí hacia un lado. Esa cosa estaba corriendo con tanta velocidad que no pudo frenar y se pasó de largo. Cayó al suelo por el gran impulso que llevaba. Se levantó enfurecido y fijó su mirada sobre mí. El perro empezó a ladrarle con todas sus fuerzas. Este se le adelantó al monstruo y dio el primer ataque. Yo entré en pánico. Quería ayudar pero sinceramente no había nada que yo pudiera hacer contra esa cosa. Corrí para buscar la salida. Entré a la biblioteca y me fui a la extraña habitación que tenía las esculturas de cabezas. Las paredes de esa habitación estaban manchadas de sangre y en el piso había pedazos de algo. Encontré una puerta. Corrí a toda velocidad hasta ella. La abrí y finalmente salí a la calle. Escuché el grito del cerdo justo detrás de mí y cerré la puerta con fuerza. Esa cosa se golpeó contra la puerta. Me giré pensando que en cualquier momento el hombre con cabeza de cerdo iba a salir. Pero noté que no había ninguna puerta. Solo estaba la pared. Además, me di cuenta que había salido en un lugar bastante alejado de la iglesia. Nada tenía sentido. Esa noche caminé muy confundido hasta la casa de mi madre. Allí estaban todos mis primos y tíos porque era el cumpleaños de alguien. Al día siguiente que fuimos a la casa del abuelo conté todo. Mi madre no creyó mi historia. Pensó que yo estaba inventando todo para ocultar algo malo que yo había hecho. Pero antes de que mi madre intentara regañarme, mi abuelo intervino. Dijo que en su juventud dos de sus amigos hicieron lo mismo y que solo uno de ellos logró salir. El otro, según contó su amigo, murió asesinado por un Nahual, idéntico al que yo había descrito. Mi abuelo convenció a todos de que lo que yo estaba contando era verdad. Ese día me quedó claro lo que era un Nahual. Recuerdo perfectamente bien la última frase que dijo mi abuelo al final de esa plática. Dios hizo el infierno temible para que nadie quiera ir. E hizo esa iglesia horrible para que nadie quiera volver. Cementerio de Nahuales Hace 70 años murió mi bisabuelo en sus tierras, que estaban en el rincón más profundo y recóndito de la selva de Chiapas. Criaba águilas reales, tenía un gallinero y también el único cementerio de Nahuales que ha existido. Yo tenía 10 años cuando él murió. Solía ir a visitarlo para que me contara historia sobre los Nahuales que estaban enterrados en sus tierras. Él se la pasaba haciendo un sinfín de rituales para mantener el cementerio protegido. Mi bisabuelo siempre traía con él un palo de escoba al que le había amarrado un rebozo. Con ese palo iba a todos los pedazos de tierra donde estaban enterrados cada uno de los Nahuales y daba leves golpes alrededor del pedazo de tierra mientras decía algunas palabras. El gallinero lo tenía porque todos los días tenía que sacrificar una gallina. Cada solsticio y equinoccio tenía que sacrificar un gallo. Otra de las cosas que hacía mi abuelo y que me parecía bastante curiosa es que se turnaba para platicar con los espíritus de los Nahuales. Hablaba dos veces al mes con cada uno. Sacaba dos sillas, una para mí y otra para él, y las ponía frente al pedazo de tierra de algún Nahual. Nos sentábamos y ahí yo me quedaba escuchando cómo él platicaba con los espíritus. Mientras él cargaba las dos sillas, yo llevaba una vela y una taza que contenía una bebida hecha a base de maíz. No recuerdo el nombre, era extraño. Esa bebida se la dejaba al espíritu del Nahual y al lado mi bisabuelo ponía la vela apagada. Y por más increíble que pueda aparecer al día siguiente que íbamos a recoger la taza, esta estaba vacía. El espíritu se tomaba la bebida y aparte la vela estaba encendida. No se me olvida que una vez al año mi bisabuelo hacía un ritual. Elegía uno de los Nahuales y el ritual lo hacía en su honor. Armaba un altar en el que ponía plumas de águila real, flores, chocolate, veladoras, espejos y también ponía una especie de cactus. Y a todo eso le prendía fuego mientras cantaba en dialectos. En una ocasión le pregunté a mi bisabuelo por qué tenía tantos cuidados y se tomaba tantas molestias solo por los restos de unos cuantos Nahuales. Él me respondió que todos esos detalles debían realizarse para que los Nahuales se sintieran cómodos y que no tuvieran ninguna intención de abandonar esas tierras. Me contó que, varias veces, brujos invadían sus tierras con la intención de obtener algún poder de los Nahuales, pero nunca habían podido. Precisamente porque los detalles que mi bisabuelo tenía con ellos los tenía contentos. Me decía que los Nahuales, aunque en vida hubieran sido seres de maldad, al morir viajaban al Mictlán. Y ahí sus almas aprendían de sus errores y se esforzaban en cambiar su esencia para poder limpiar su oscuridad y así poder trascender. Y el ritual que mi bisabuelo les hacía les ayudaba con este proceso. Para él, los Nahuales no eran humanos. Él decía que su origen estaba en las estrellas. Mi bisabuelo conocía una historia que le había contado su abuelo. La historia decía que una diosa tuvo dos gemelos, una serpiente emplumada y un relámpago de fuego. La serpiente emplumada fue bautizada como la estrella de la mañana y el relámpago de fuego fue bautizado como la estrella del ocaso. La serpiente siempre fue el preferido de la diosa. El relámpago estaba celoso. Eso inevitablemente llevó a un conflicto. El relámpago de fuego era más fuerte, pero la diosa intervino y defendió a la serpiente emplumada. El relámpago de fuego fue exiliado del reino de los dioses y cayó a la tierra en forma de un anfibio humanoide. Estaba furioso por el destierro y decidió vengarse con los humanos. La estrella del ocaso se volvió un ser siniestro que comenzó a cometer terribles monstruosidades. La diosa no se lo iba a permitir, pero no podía enviar a la estrella de la mañana porque no tenía la fuerza para vencer. Fue por ese motivo que la diosa decidió tener otro hijo, la brisa de las nubes, que fue bautizado como el aliento de la vida. La brisa bajó a la tierra, enfrentó al relámpago de fuego, lo venció y lo asesinó. Le quitó la piel y lo dejó solo en los huesos. Le puso los pies al revés, le arrancó la cabeza y en su lugar le colocó la cabeza de un perro. Intentó quitarle el corazón y el alma, pero no pudo. Exhibió ese cadáver ante los hombres para que vieran que la diosa siempre los iba a proteger. Pero la muerte, que también había sido exiliada del mundo de los dioses, se presentó ante el cuerpo de la estrella del ocaso. La muerte tomó el corazón del relámpago de fuego y de ahí creó al ajolote. A su esqueleto con cabeza de perro lo utilizó para crear a un perro sin pelo. Y el alma la utilizó para crear una energía que le permitiría a los hombres obtener un pedazo del poder de los dioses. La muerte se hizo pasar por la serpiente emplumada y le entregó esa energía a los hombres, diciéndoles que era un regalo de la diosa. Pero los cuerpos de los mortales no tenían la capacidad de contener semejante poder y por lo tanto terminaron convirtiéndose en horribles monstruos que tenían rasgos de animales. Y así fue que nacieron los nahuales. Verdad o no, eso fue lo que le contaron a mi bisabuelo y eso fue lo que él me contó a mí. Mi bisabuelo me decía que los hombres encontraron la forma de tener acceso a la energía nahual a través de la brujería. Había muchas maneras, pociones, rituales, herencia, por medio de la sangre, sacrificios y un muy largo etcétera. Una de las dudas que yo tenía, y quizá era la más importante, era el cómo se supone que mi bisabuelo había quedado a cargo de un cementerio de nahuales. Me dijo que el abuelo de mi tatarabuelo era un fiel servidor del 56º rey del virrenato de la Nueva España, es decir, México antes de la independencia. Ese señor recibía órdenes de Carlos IV, que era rey de España, y a su vez recibía órdenes del Papa Pío VII, que dirigía las acciones de la Santa Inquisición. En 1807 la Santa Inquisición estaba terminando una cacería de demonios, que en realidad eran nahuales, y los sepultaron en un pedazo de tierra en Chiapas. Ese pedazo de tierra quedó al cuidado del abuelo de mi tatarabuelo, quien, aparte de ser simpatizante de la corona, también era un fiel católico hasta la médula. Y, aunque en 1810 explotó el movimiento de independencia, el abuelo de mi tatarabuelo mantuvo su asignación de cuidador de ese cementerio de nahuales, y así se fue pasando el terreno de generación en generación. Mi bisabuelo me decía que él ya no quiso que ninguno de sus hijos siguiera con esa tradición. Fue por eso que, en cuanto mi bisabuelo murió, ese terreno ya no quedó al resguardo de nadie. En ese cementerio estaban enterrados los cuerpos de 13 nahuales. Diez de esos nahuales eran ordinarios, los otros tres eran especiales debido a su naturaleza, y me sé las historias de todos esos nahuales y se las voy a contar. El primer nahual que llegó al terreno no tenía ninguna característica particular que lo emparentara con algún animal conocido. Solo dijeron que se trataba de un nahual de nieve. Lo habían encontrado en lo que hoy es la comunidad de San Pedro Cuaco, en Puebla. Ese nahual solía bajar de la Sierra Nevada del Popocatépetl y le hacía pasar muy malos ratos a los pobladores, atacando animales y personas. El ejército a cargo de la Santa Inquisición lo acorraló en una hacienda. El nahual, al verse sin salida, subió hasta lo alto de una torre. Las balas no lo mataron, pero lo hicieron caer. Aplastó a un soldado y el militar y el nahual murieron. Recuerdo muy bien que uno de los favoritos de mi bisabuelo era el nahual caballo. Siempre que iba a visitarlo me hacía la misma pregunta. ¿Cuál es el nahual más alto enterrado aquí? Yo siempre le respondía que era el nahual caballo. A ese nahual lo mataron en una comunidad llamada El Chical, que está en el municipio de Coquimatlán. Llamó mucho la atención de la Santa Inquisición porque tenía cierta predilección de matar mujeres. De hecho, mi bisabuelo decía que, para poder matarlo, le pusieron una trampa. Le ordenaron a una mujer acusada de adulterio que caminara por las tierras de temporal. El nahual apareció y lo recibieron con balas. El nahual más extraño, al menos en lo que a mí concierne, era el que tenía facciones de cerdo. Lo trajeron desde el puerto de Veracruz. La historia de ese nahual es curiosa porque, al principio, los trabajadores solo lo reportaron como un cerdo muy grande. Pero, la noche que intentaron darle caza, el cerdo gigante se paró en dos patas y atacó. Creyeron que se trataba de un demonio y fue por eso que pasaron el reporte a la iglesia y enviaron a la Santa Inquisición a hacer el trabajo. Antes de que lo mataran, el nahual volvió a su forma humana para pedir clemencia. A esa persona le practicaron un fuerte exorcismo para liberarlo, pero no sobrevivió. Había también un nahual de uno de los países vecinos del sur. Lo trajeron del noroeste de Guatemala, que en aquel entonces pertenecía a la Nueva España. Era un nahual jaguar, muy joven y no tan fuerte. Mi bisabuelo me contaba que ese había sido uno de los que más les había causado problemas a la Santa Inquisición. Hasta donde sabía mi abuelo, habían tenido que quemar una zona de la selva para acorralar a las brujas. Todas las brujas dieron su vida para proteger al nahual. Esa criatura no era tan fuerte, pero posiblemente lo iba a hacer, y por eso las brujas habían intentado protegerlo. Uno de los nahuales que estaba en el cementerio lo habían traído en barco desde Cuba, que en aquel entonces también pertenecía a la Nueva España. No tenía rasgos de ningún animal en específico. Su característica, que lo hacía diferenciarse de los demás, eran sus filosos y prominentes colmillos. Además, que era de una estatura bastante reducida. Eso hacía parecer que sus colmillos eran aún más largos. La historia que me contó mi bisabuelo sobre ese nahual fue que lo habían capturado y asesinado en un campo. El reporte sobre esa criatura había llegado a la Santa Inquisición porque las personas decían que en ese campo podían escuchar cada noche el llanto de un bebé. Pero cada que algún despistado iba en busca del supuesto bebé, ya no regresaba jamás. Otro de los primeros nahuales que llegaron al cementerio de mis parientes fue un nahual murciélago. A ese lo habían traído desde la península ubicada en el noroeste de la Nueva España. La criatura atacaba una ciudad costera, pero no habitaba en esa ciudad, ni tampoco en ninguna ciudad vecina. Este nahual entró a un cuartel durante la madrugada, tomó por sorpresa al soldado que hacía guardia y lo mató. Pero todo ese ruido alertó a los demás soldados. No tardaron en salir y al nahual le cayó una lluvia de balas. Desde las tierras desérticas del norte trajeron a un nahual pantera. No tiene ningún sentido. No hay panteras en esa zona del país, inclusive en la época de la Nueva España tampoco había. Las panteras no habitaban en el desierto, pero aún así este vivía dentro de unas minas. Mi bisabuelo me decía que en varias ocasiones habían intentado matarlo, pero los esfuerzos eran inútiles. El nahual pantera sabía moverse muy bien dentro de las minas. Luego de muchos intentos fallidos, la única opción que quedó fue derrumbar la mina y así obligar al nahual a salir. A otro nahual lo habían traído desde el río Bravo. Era la única criatura en su tipo. Tenía las características de dos seres. Parecía un canino muy imponente. También tenía rasgos de vampiro, la piel pálida, colmillos superiores más grandes que el resto de la dentadura. Y por si eso no fuera poco, los largos brazos que tenía poseían una membrana que, según afirmaba mi bisabuelo, la podía usar para volar. Ese nahual fue asesinado cuando intentó robarse a una muchacha. Ella estaba durmiendo en su cuarto. En cuanto el papá escuchó el ruido, corrió al cuarto de su hija con escopeta en mano y le voló la cabeza al monstruo. El nahual que venía desde el sitio más lejano era uno que tenía rasgos como de Tlacuache. Lo trajeron desde el norte del desierto de Arizona. Mi bisabuelo decía que el traslado del cuerpo de ese nahual no había sido tan sencillo como el del resto. El país del norte quería el cuerpo. Ellos decían que la criatura pertenecía a su territorio y no le llamaban nahual, sino cambia pieles. De hecho, podría decirse que la santa inquisición se robó ese cuerpo para poder traerlo hasta el cementerio. El último de los nahuales ordinarios era uno que venía desde Costa Rica. A ese nahual no lo había matado la santa inquisición, tampoco los soldados ni la gente, sino que, según se dijo en aquellos años, fue convertido en piedra por una bruja luego de que hizo una masacre. La iglesia llegó hasta ese lugar precisamente por la noticia de la masacre. No tenían idea de lo del nahual. Cuando llegaron y vieron la piedra con forma de monstruo, entendieron lo que había pasado, rompieron la figura de piedra y los pedazos de roca los trasladaron hasta el cementerio. Los tres nahuales restantes eran de una categoría única y especial. Se trataba de un bebé nahual, un nahual alfa, y el más importante de todos, un nahual primigenio. De esos tres nahuales, mi bisabuelo no sabía mucho. En cuanto al bebé nahual, solo sabía que lo habían encontrado muerto en un barranco a las afueras de un pueblo. El nahual alfa fue masacrado por otros nahuales que nunca fueron capturados. Y en cuanto al nahual primigenio, se decía que había caído del cielo, que sus restos habían infectado a una comunidad entera de Oaxaca. Literalmente, había una comunidad de nahuales en algún lado, y debido a su alta peligrosidad, ni siquiera la santa inquisición se atrevió a buscarlos. Y esas son las historias de los nahuales que conozco. Yo solo les cuento lo que a mí me contó mi bisabuelo, y eso fue lo que él escuchó de la voz de su abuelo. Cuento todo esto porque ya soy un señor mayor, y soy la última persona que sabe de la ubicación de ese panteón. Y en cuanto yo muera, que sé que no falta mucho, morirá conmigo el secreto de la localización del cementerio de nahuales. El nahual de Miguel Hidalgo Lo que voy a contar ocurrió hace bastantes años. En aquel entonces, yo vivía en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Mi casa estaba cerca de donde se quemó el árbol gigante navideño de la Coca-Cola cuando fue el desfile que iba desde Paseo de la Reforma hasta el Monumento de la Revolución allá por el 2001. Mi trabajo estaba precisamente en Paseo de la Reforma. Para cruzar de mi casa al trabajo, había que utilizar un túnel de paso peatonal a desnivel. En ese túnel había varios locales, y yo solía comer todos los días en uno de esos locales, porque no me daba tiempo de comer en mi casa. Siempre andaba a las prisas. Algunas de las personas a las que les tocaba trabajar de noche o salir muy tarde de su trabajo. Me llegaron a comentar sobre un maniquí que se paseaba por las calles, pero yo de eso no sé nada. Normalmente, yo salía de trabajar entre las siete y las ocho de la noche. Cuando habían muchas actividades, podían darme las nueve de la noche en el trabajo. Y cuando era fin de mes, lo más temprano que salía era a las once. Cerca del paso a desnivel, solía haber personas que vivían en situación de calle. Yo me hice amigo de uno de ellos. Nunca supe cómo se llamaba, pero le decían el sombrerero. Mi amigo el sombrerero ya era un hombre mayor. La historia de cómo había terminado en la calle era muy triste. Él había ganado una herencia enorme, pero su familia, con tal de quedarse con todo ese dinero, lo hicieron pasar por loco para internarlo en un centro psiquiátrico. Logró escapar, pero ya no intentó recuperar lo que era suyo, y por eso vivía en la calle. Cada fin de mes, yo llegaba al paso de desnivel como a las once y cuarto, y ahí estaba mi amigo el sombrerero. Se quedaba ahí esperando hasta que se aseguraba que yo cruzaba ese túnel sano y salvo. Me parecía un gesto muy noble de su parte. En verdad, se preocupaba por mí. A esas horas, ya no aceptaba platicar conmigo. Solo quería que yo me apurara para llegar a mi casa. En esa zona había mucha inseguridad, pero esa no era la razón por la cual mi amigo quería que yo me apurara en cruzar. La primera vez que yo le pregunté al respecto, me dijo que yo no tenía que preocuparme de que me asaltaran. También me dijo algo que no se me olvida. Si llegas a estar aquí a la medianoche, cuando llegues a escuchar pasos, le vas a rogar a Dios que se trate de un ladrón. Me pareció una advertencia bastante peculiar, pero el sombrerero nunca quiso ser más específico conmigo. Por aquel entonces, se hablaba que en toda esa zona que abarcaba el edificio donde yo trabajaba, el paso a desnivel, la diana cazadora y hasta la estación de metro Chapultepec, en toda esa zona había desapariciones durante la madrugada. También se decía que de vez en cuando aparecían cuerpos o pedazos de cuerpos en diferentes lugares de la zona. Había personas que afirmaban que se debía una jauría de perros salvajes que vivían en el bosque de Chapultepec y que iban hasta esa zona a buscar comida. Pero también había otra teoría. Algunas personas decían que, en efecto, la criatura responsable tanto de las desapariciones como de los muertos provenía del bosque de Chapultepec, pero no se trataba de una jauría de perros, sino de un nahual. Esa teoría no me sorprendía. No era ni de cerca lo más extraño que había escuchado sobre el bosque de Chapultepec. Algunos años antes había ocurrido una desaparición en la cueva que está al lado del audiorama, y se decía que, dentro de esa cueva, había un portal que llevaba hasta el Mictlán, que por eso no habían logrado encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Además, también eran abundantes las historias sobre el panteón civil de Dolores, sin olvidar la famosa casa de la tía Toña. Inclusive, había personas que afirmaban que entre los árboles del bosque habían visto a una mujer vampiro. Y era por todas esas historias que, la idea de que un nahual saliera del bosque de Chapultepec para comer en la zona de ese túnel no me parecía tan descabellado. Con el paso del tiempo, fui notando pequeños detalles que me hacían considerar que eso del nahual pudiera ser cierto. Cosas como que, a veces, había extrañas marcas en las paredes del túnel, o abulladuras en las rejas y mallas. Yo tenía un amigo que trabajaba como chofer de combi. Él me juró que, en una ocasión, varios choferes, incluyéndolo, pudieron ver cómo una persona estaba siendo perseguida por una criatura muy grande y peluda. Esa persona iba corriendo rumbo al metro. También hubo una vez que el conductor de un camión de transporte público dijo haber atropellado a un animal enorme. Lo describió como un gato que caminaba en dos patas. Por el miedo, no se bajó a revisar, pero, cuando se alejaba del lugar del accidente, pudo ver que ese animal se estaba convirtiendo en una persona. En una ocasión, me tocaría salir del trabajo después de las once y media de la noche. Lo más probable era que yo llegaría al paso de desnivel justo a la medianoche. Nos habían avisado unos días antes. En cuanto supe, yo le comenté a mi amigo el sombrerero. Él estaba muy preocupado. Me decía que no fuera a trabajar ese día o que me saliera un poco más temprano. Yo le dije que no podía. Le contesté que no podía hacer una cosa ni la otra, que necesitaba el dinero y no quería arriesgarme a perder el trabajo. Entonces, como yo ya estaba al tanto de lo que se decía sobre el Nahual, le pregunté si las advertencias que él me había dado tenían algo que ver con esa criatura. Mi amigo me dijo que él ya lo había visto una vez y que casi muere por eso, porque ese Nahual no le gustaba que nadie lo viera y atacaba a todos los que fueran testigos de su existencia. Se descubrió un poco la espalda y me mostró unas marcas que tenía. Dijo que se las había hecho el Nahual y que había logrado sobrevivir porque llevaba puesto un collar de San Miguel Arcángel. Entonces, se quitó ese collar y me lo dio. Dijo que con eso yo estaría a salvo. Me pidió que no me lo quitara con nada y que se lo devolviera después de esa noche. Llegó el día que me tocó salir muy tarde del trabajo y pude llegar a mi casa sin ver ni escuchar nada fuera de lo normal. Al día siguiente que fue domingo, yo no trabajaba, pero fui a buscar a mi amigo el sombrerero y no lo encontré. Pregunté a todos los vagabundos para saber si alguien lo había visto. La mayoría ignoraba mis preguntas. Hubo uno que sí me respondió. Me dijo que el Nahual lo había buscado y se lo había llevado. Creí que me estaba haciendo un mal chiste, pero entonces llegó otro y me dijo que era la verdad, que él también había visto cómo el Nahual se lo había llevado. Yo les pregunté por qué el Nahual habría ido a buscarlo específicamente a él. Ambos me dijeron que a ese Nahual no le gustaban los testigos. Desde que mi amigo el sombrerero lo vio, la criatura había querido matarlo, pero no había podido. Ellos no sabían qué, pero estaban seguros que algo había pasado para que el Nahual finalmente hubiera logrado cumplir su cometido. El collar de San Miguel Arcángel era demasiada casualidad que, justo cuando me lo prestó, fue que el Nahual lo había matado. Mi amigo había muerto por protegerme y eso me hacía sentir terrible. Lo primero que pasó por mi mente fue buscar venganza, pero era una locura. No se trataba de una persona, ni siquiera de un animal. Era un monstruo lo que tendría que enfrentar y sería una muerte segura. Ya que la venganza estaba descartada, al menos quería ver al Nahual con mis propios ojos, solo para estar completamente seguro que había matado a mi amigo. Dejé pasar una semana para pensar bien las cosas. Quizá si las emociones se enfriaban cambiaría de idea, pero no fue así. Llegó el sábado y yo aún estaba deseando ver a ese monstruo. Salí del trabajo casi a las 10. Fui a buscar un lugar para comer y ahí hice todo el tiempo que pude. Era casi medianoche cuando me fui del puesto de comida. Decidí que tomaría el camino largo. En lugar de ir directo al túnel, rodearía un kilómetro y llegaría hasta el otro lado del paso de desnivel. Así podría cubrir más distancia y tendría más posibilidades de ver al Nahual. Si caminaba despacio, podría tardarme unos 20 minutos en rodear. Lo que quería era hacer tiempo. Por eso me fui sin prisa. Pero cuando apenas iba a mitad del camino, me encontré con unos perros. Eran cuatro y grandes. Estaban furiosos de que yo me hubiera acercado a donde ellos estaban. Sabía que en cualquier momento me iban a atacar. Empecé a dar pasos hacia atrás sin dejar de verlos y cuando estuve lo suficientemente lejos, empecé a correr. No podía regresar por donde había venido porque necesitaba encontrar algún lugar alto para poder salir del alcance de los perros. Podía escuchar que me venían persiguiendo. Ladraban muy fuerte. Cuando pasé al lado de un callejón, alguien me jaló del brazo y me hizo entrar al callejón. Era un vagabundo. Yo quise decirle que unos perros me estaban persiguiendo, pero con uno de sus dedos me indicó que guardara silencio. Los perros seguían ladrando, pero ya no podía escuchar que corrieran. Me asomé un poco. Estaban rodeando a una horrible bestia. Esta se paraba en dos patas. Era más alto que yo. Todo su cuerpo estaba cubierto por pelaje negro. Su cabeza parecía ser la de un gato. Lo más grotesco era que los huesos de su espalda salían de su carne y podían moverse. El vagabundo también estaba viendo. Me dijo que eso era el nahual. Yo le pregunté si sabía de dónde había salido. Me respondió que, cuando giré en la esquina, había brincado desde un edificio con la intención de agarrarme, pero los perros lo habían impedido. El vagabundo y yo vimos cómo los cuatro perros le estaban ladrando al nahual. El monstruo solo los observaba. Cada que daba un paso, como buscando la forma de salir de ahí sin pelear, los perros le tiraban mordidas y advertencia. De pronto, uno de los perros se decidió atacar. Fue directo a morder una de las patas del nahual. La criatura agarró al perro, se lo quitó de la pata y lo lanzó lejos. Entonces, otros dos lo atacaron mordiendo cada uno una pierna, limitando la movilidad del nahual. El monstruo quiso agarrar a uno de los perros, pero el cuarto perro se le lanzó al brazo y dejó caer su peso. El nahual cayó al suelo. Entonces, el perro que había sido lanzado regresó al ataque y se fue directo sobre la cabeza de la criatura. El vagabundo y yo estábamos estupefactos. Los perros arrancaban pedazos de carne mientras gruñían. El nahual se quejaba, pero no se ponía en pie. El primer perro que había sido lanzado fue lanzado nuevamente. El monstruo logró ponerse en pie apoyándose en el brazo que le estaba mordiendo. Intentaba quitarse a los perros, pero no lo lograba. En un movimiento extraño, el nahual logró atrapar a uno de los perros en sus fauces. El hocico de esta bestia era tan grande que literalmente le arrancó la espalda al pobre perro. Tres perros salieron corriendo. El nahual estaba sangrando mucho. Parecía que no le quedaban fuerzas. Dejó caer todo su peso contra el pavimento. El nahual se quedó tirado y, poco a poco, empezó a volver a su forma humana mientras desprendía una horrible pestilencia a perro mojado. El vagabundo me dijo que lo mejor era que nos fuéramos, porque si esa cosa se daba cuenta que nosotros lo habíamos visto, nos iba a matar. Los dos empezamos a caminar lejos de ahí. Cuando habíamos avanzado una cuadra, sentí una mirada en la espalda. Volteé y el nahual, en su forma humana, estaba de rodillas mirándonos directamente, mientras la sangre brotaba por sus heridas. No le dije nada al vagabundo. Me preguntó hacia dónde vivía y dijo que me acompañaría, que era mejor para los dos no andar solos. Caminamos juntos hasta llegar al otro extremo del paso de desnivel. Le pregunté por dónde andaba él regularmente. Me dijo que ahí cerca del ángel de independencia, que ahí lo podría encontrar si era necesario. Algunos días después fui a buscarlo. No necesitaba nada, solo quería agradecerle. De no haber sido por él, quizá estaría muerto. Pero no lo encontré por ninguna parte. No sabía cómo se llamaba ni cómo le decían. Lo único que podía hacer era describírselo a las personas que trabajaban en los semáforos, por si alguien de casualidad sabía de su paradero. Un niño supo darme información. Me dijo que había escuchado de alguien que su cuerpo apareció en el bosque de Chapultepec. Parecía que una jauría de perros lo había destrozado. Ahí me di cuenta que el nahual lo había hecho. Ese ser estaba consciente de que nosotros lo habíamos visto. Pasó una semana. Todos esos días me tocó salir temprano. La siguiente semana fue igual, pero inevitablemente llegó el fin de mes y por lo tanto existía la posibilidad de que me tocara salir tarde del trabajo y así fue. Salió unos minutos después de las diez y media. Aún me daba tiempo de cruzar el túnel antes de la medianoche. Las cuatro semanas próximas también tuve la suerte de salir temprano, pero cuando llegó el siguiente fin de mes salí de mi trabajo después de las once y cuarto. Yo llegaría al paso del desnivel justo a las doce de la noche. Tenía miedo. No tenía caso tomar el camino largo porque el nahual de todos modos me encontraría. Me decidí cruzar por el túnel. Llegué hasta ahí. Me sentía observado, acorralado y en completo peligro. Me daba terror bajar los escalones para atravesar ese túnel, pero no había otra opción. Tenía que hacerlo. Bajé los escalones mientras escuchaba el resonante eco de mis pisadas. Solo me faltaba llegar hasta el otro extremo del corredor. La iluminación era escasa, pero se alcanzaba a ver el final del túnel. En cuanto llegué al camino, empecé a escuchar que alguien estaba bajando los escalones y tal como me lo había dicho mi amigo el sombrerero. Yo le estaba rogando a Dios porque fuera un ladrón. Así, al menos no sería la única persona ahí abajo. Pero escuché un gruñido. Mis piernas quisieron flaquear, pero me armé de valor y corrí lo más rápido que pude. Podía oír al monstruo corriendo detrás de mí. Sus pisadas eran firmes y crujían. Parecían hacer temblar el suelo y las paredes. El final del corredor estaba cerca. Tenía los escalones de subida a pocos metros y el nahual estaba a nada de alcanzarme. Pasé los escalones brincando de a varios por pasos. Logré salir del túnel. Para mi buena suerte, afuera estaban pasando un grupo de varias personas. Me dirigí a ellas aún corriendo. Llevaba tanto impulso que no iba a poder detenerme. Se me enredaron los pies, tropecé y rodé en el suelo hasta quedar cerca de las personas. Me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien. Yo no podía hablar. Solo le señalé hacia el túnel. Todos pudimos ver a un tipo sin ropa parado afuera del túnel, observándonos con una mirada muerta y un rostro inexpresivo. Los muchachos creyeron que esa persona había intentado asaltarme. Empezaron a gritarle todo tipo de cosas y simplemente dio media vuelta y volvió por el túnel. Les pregunté hacia dónde iban. Su rumbo era parecido al mío. Se desviaban faltando unas pocas cuadras. Les pedí que me dejaran acompañarlos. En el camino platicamos. Ellos iban saliendo de un concierto. Ese era el motivo por el cual andaban en grupo a esas horas de la noche. Pude llegar a mi casa sano y salvo. Yo pensé que ese sería mi último encuentro con el nahual, pero no fue así. Algunos meses después me lo volví a encontrar, pero en su forma humana. Se estaba haciendo pasar por un vagabundo más. Lo tuve frente a frente. Solo nos separaban los torniquetes del metro. Él se agarró el cuello, sugiriendo que yo hiciera lo mismo. Al hacerlo, entendí que estaba pasando. El nahual no había intentado matarme porque sabía que no podía hacerlo debido al collar de San Miguel Arcángel. Ese monstruo simplemente se quería asegurar que a mí me quedara claro que en el momento que yo me lo quitara vendría por mí. Han pasado muchos años. Nunca salgo sin el collar porque de vez en cuando aún escucho rumores que alguien vio al nahual en algún sitio de Miguel Hidalgo. La abuela de los nahuales Me presentaré de forma breve. Cuando era niño, viví en Quintana Roo en una comunidad al sureste del estado, en la zona de la Selva Alta. Fui criado por mi abuela, que era bruja, pero hoy no hablaré de ella, sino de una mujer que era muy cercana a mi abuela. Nunca supe cómo se llamaba esa señora, pero todos la conocían como la abuela de los nahuales. Era un nombre muy largo y por eso yo le decía Nahui. Yo pasaba mucho tiempo en casa de Nahui. Mi abuela solía dejarme con ella cuando le tocaba hacer algún trabajo muy oscuro. No le gustaba que yo viera esas cosas. La señora Nahui era una mujer muy solitaria. Aparte de mí, nadie la visitaba. Le tenían miedo. Creían que ella, al igual que todos los miembros de su familia, también podían convertirse en un monstruo. Y sí pudo hacerlo durante muchos años, pero cuando yo la conocí, no tenía esa capacidad. Era muy sabia. Tenía una respuesta para todo lo que yo preguntaba. No importaba que fuera. Supongo que era por su edad. Había vivido demasiado. Ella afirmaba tener más de 200 años. Y sinceramente, yo sí le creía. Nahui ya no caminaba porque no tenía piernas. Decía que las había perdido durante su última transformación en Nahual. Después de su incidente, sus hijos vinieron de todas partes del país para visitarla. Ellos eran nahuales, pero, para ser honesto, no recuerdo exactamente cuántos hijos me dijo que ella había tenido. Pero sí recuerdo algunos lugares a donde sus hijos se habían ido. Habían en Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Baja California, Campeche y la Ciudad de México. Entonces, todos sus hijos vinieron a verla y, de paso, trajeron a sus nietos. Nahui sabía lo que significaba. Debido a que ella ya no podía hacer muchas cosas, fue asignada como la matriarca, cuya única función era criar y educar a los pequeños nahuales. Por eso su apoda de la abuela de los nahuales. Yo no entiendo cómo fue que Nahui tuvo la capacidad de lidiar con casi 20 niños, siendo que ella estaba en silla de ruedas. Además, esos niños no eran normales. Todos eran nahuales. Lo primero que le pregunté cuando me contó de sus casi 20 nietos fue donde dormían todos. Mi duda surgió porque, aunque la casa de Nahui era grande, yo con mi corta edad no alcanzaba a dimensionar en dónde dormirían 20 niños. Ella me contestó que estaban acostumbrados a dormir en cualquier lugar, sin importar qué tan incómodo pudiera parecer. Me contaba que, cuando ella se despertaba temprano por la mañana, encontraba niños dormidos debajo de la mesa, dentro de las tinas, en el piso, en las escaleras, en el patio y en el techo. Cada que ella recordaba esos momentos, se reía ligeramente y me decía una frase. Esos malditos niños. Ella me aseguraba que sus nietos jamás rompieron nada. Tumbaban y aventaban las cosas, pero no quebraron nada. Porque sus padres, es decir, los hijos de Nahui, los habían amenazado con que se hacían destrozos. Nahui tenía permiso para matarlos. Por supuesto que ella jamás haría eso, pero los niños no lo sabían. Yo muchas veces le pregunté qué era lo que se supone que se le enseña a un Nahual. Yo no fui a la escuela, pero sabía cómo era y yo le preguntaba si era parecido por materias y eso. Ella me contestó que no, que la enseñanza era individual. El ejemplo que ella me daba era que no se podía adiestrar de la misma forma a un perro y a un gato. Funcionaba igual con los Nahuales. Ella les enseñaba según el espíritu animal que tenían dentro. Nahui recordaba con mucho cariño a sus nietos. Dentro de su casa tenía un amuleto de cada uno de ellos. Era curioso porque de sus hijos no tenía nada y de hecho no le gustaba hablar mucho sobre ellos. Muy pocas veces me contó de ellos. Eran cosas esporádicas. Según tengo entendido, ella quiso llevarlos por el camino del bien, pero después de que el mayor de sus hijos se revelara y empezara a buscar el poder por su propia cuenta, los demás no tardaron en hacer lo mismo. Para ella, el camino del bien era aceptar su naturaleza Nahual sin inclinarse a la transformación física sino a la espiritual. Eso les ayudaría a encontrarse ellos mismos para conocer a su verdadero ser. Les ayudaría en la toma de decisiones, a ser sencillos y también ordenados. Todo eso les otorgaría energía para dedicarse al lado positivo de la brujería. Pero sus hijos vieron un problema con todo eso. Al iniciarse al lado espiritual estaban rechazando un poder que estaba muy por encima de la imaginación y ese poder solo podrían obtenerlo optando por la mutación física. Nahui nunca quiso eso para sus hijos porque sabía que se iban a corromper y perderían el rumbo de sus vidas y también se olvidarían de su propósito, aquel que les había sido otorgado junto con el nahualismo. Nahui se ponía muy triste cuando hablábamos del tema, por eso no le gustaba hablar sobre sus hijos. Ella consideraba que había fracasado al momento de criarlos. Se lamentaba y luego me daba las gracias. Me decía que cada vez que lo platicaba le dolía menos. Dejaba un poco de lado las cosas tristes. Me gustaría platicarles algunas cosas más fascinantes que Nahui me contó sobre sus nietos. Ella decía que no había problemas entre primos, se llevaban muy pesado y jugaban demasiado rudo, pero tratándose de niños nahuales en realidad no era tan malo. Pero aunque todos se llevaban bien con todos, sí había grupos, cuatro para ser exactos y cada uno de esos grupos tenía un líder. Y según la opinión de Nahui, esos cuatro líderes tenían muchas posibilidades de llegar a ser nahuales alfa dentro del área que eligieran habitar. Tenían incluso más potencial que sus padres. Eso les preocupaba porque su esposo había sido asesinado por su propio padre, precisamente porque tenía mayor potencial que él. Los grupos en los que sus nietos se habían dividido eran muy específicos. Había uno en el que estaban aquellos que, cuando se transformaran, podrían volar. Otro de los grupos era de los que se adaptarían para sobrevivir en el agua. Uno más de los que serían buenos corriendo y saltando en tierra firme. Y el último de los grupos era el de los primogénitos de sus hijos. Ese grupo, que era liderado por el nieto mayor, era el más interesante, según Nahui. Los que estaban en ese grupo poseían una fuerza mística en su interior. Yo le pregunté a qué se refería con eso. Lo que Nahui me decía era que sus nietos primogénitos tenían un lazo muy fuerte con la naturaleza, podían escucharla y hablar con ella. Tenían todas las cualidades para convertirse en un nahual espiritual y así cumplir con su propósito. Por desgracia, ninguno de sus nietos estaba destinado a ir por el camino espiritual. Muchas veces terminó nuestra conversación diciendo eso, hasta que, en una ocasión, le pedí que me explicara a qué se refería. Me contó que al principio ninguno de sus hijos sabía que habían nacido nahuales. Ella y su esposo lo acordaron. Por desgracia, se enteraron y ocurrió de la peor manera. Fue cuando su suegro asesinó a su esposo. Ocurrió en su propia casa. Sus hijos vieron a su padre y a su abuelo pelear transformados en nahuales. Ella jamás les dijo cómo alcanzar la transformación física. Lo descubrieron solos. Lo que hicieron fue ofrecer su alma y sacrificios humanos. Se volvieron unos monstruos. Su esencia se contaminó y heredaron esa esencia contaminada a todos los hijos que tuvieron. Por eso, no había forma de que los nietos de Nahui fueran nahuales espirituales. Yo le pregunté a Nahui cómo era posible que sus hijos si tuvieran la oportunidad de convertirse en nahuales espirituales, si tanto ella como su esposo habían optado por la transformación física, igual que sus hijos. Nahui me explicó que ella y su esposo alcanzaron la transformación física por otros medios, que no involucraban ofrecer el alma ni hacer sacrificios humanos. Por eso, la esencia de ellos no se había contaminado. Le pregunté si nunca había matado a una persona. Entonces, me respondió que sí había matado personas y que también se las había comido. Una vez más, eso no me hacía sentido. ¿Cuál era la diferencia entre ella y sus hijos? Todos habían matado al menos una persona. Nahui me explicó que matar y comer personas no era lo mismo que ofrecerlas como sacrificio para obtener un beneficio, pues me dijo que comer era parte del orden natural. Nahual convertido necesitaba comer carne y para poder hacerlo tenía que matar. Exactamente de la misma forma que nosotros matábamos animales para comerlos y no por eso éramos malos. Tiempo después, le pregunté si ella alguna vez había matado a alguien de los que vivían ahí en la comunidad y me respondió que no. Entonces, le pregunté si el motivo de que toda la gente le temiera era solo porque sabían que antes tenía la capacidad de convertirse en Nahual. Me dijo que ese no era el motivo. Lo que había ocurrido era que en una ocasión uno de sus nietos tuvo una transformación involuntaria y atacó a la comunidad. Ella envió a dos nietos a controlarlo. Lo lograron, pero había sido demasiado tarde. El que se había transformado mató a una persona. Después de eso, ella tuvo que correr a todos sus nietos. Confiaba en que la mayoría lograría encontrar el camino de vuelta con sus respectivos padres. Estaba consciente que más de uno moriría en el intento, pero no había nada que ella pudiera hacer o el mismo pueblo los asesinaría a todos. Tuvo que aislarse de los demás. La única que jamás dejó de hablarle había sido mi abuela y después yo. Les puedo jurar que Nahui, a pesar de haber sido lo que era y haber hecho lo que hizo, ella era una buena persona. Una noche, la comunidad fue atacada por un Nahual. Hubo dos muertos. Nahui no había tenido absolutamente nada que ver, pero la gente la culpó. Fueron a su casa, rompieron todo, la golpearon, la apalearon y la sacaron arrastrando. Y afuera todos la apedrearon. Nahui no sobrevivió. Su cuerpo lo fueron a tirar a algún lado como si se tratara de cualquier cosa. Mi abuela estaba furiosa. Nahui era su única amiga y no se quedó con los brazos cruzados. Ella se encargó de todos los de la comunidad y nos tuvimos que ir a buscar otro lugar para vivir. El Nahual de la Cantina Esta historia ocurrió hace más de 50 años y comenzó con una pelea en una cantina. Yo era el encargado de servir los tragos. Dos hombres ya estaban pasados de copas, discutieron por alguna tonta razón y ambos sacaron sus armas. Pero debido al pésimo estado en el que estaban, su puntería era mala. Uno de ellos disparó primero. La bala no dio en su objetivo, sino que pasó por un costado y luego impactó directamente en el brazo de otro hombre. Para asombro de todos, incluyéndome, ese tipo, en lugar de pedir ayuda para sanar su herida, puso su trago sobre la mesa, se levantó y caminó directo hacia el sujeto que le había disparado. El mal tirador todavía estaba siendo apuntado por el otro borracho. El sujeto con el brazo herido le quitó el arma al borracho. Él trató de defenderse, pero con un solo movimiento, el sujeto herido le quebró el brazo. Ya con el arma en mano, la tomó de la punta y le dio un golpe contundente al borracho con el brazo lastimado. El golpe fue tan fuerte que literalmente pude ver cómo salieron volando varios dientes y el borracho cayó mientras sangraba a chorros por la boca. Todos dentro de la cantina estábamos nerviosos, pero el que estaba más nervioso era el otro borracho, el que aún seguía de pie, porque él era el que le había disparado al tipo que estaba furioso. Este trató de disculparse, pero este hombre le tapó la boca con la mano. Luego volteó a verme y me dijo que le lanzara un vaso vacío. No quería que me hiciera daño, así que le hice caso. Agarré un vaso de vidrio y se lo lancé. Dejó de taparle la boca al borracho y le metió el vaso. Le dijo que apretara bien ese vaso con los dientes si no quería morir. El borracho lo hizo. Ese pobre hombre estaba sudando y tenía los ojos llorosos. El tipo le quitó el arma al borracho y se la puso sobre la frente. Le dijo que la próxima vez que quisiera disparar se asegurara de darle al sujeto correcto. Luego le hizo lo mismo que le había hecho al otro hombre. Lo golpeó con el arma y después se fue de la cantina. El primer borracho pudo ponerse en pie e irse a casa, pero el segundo murió dentro de la cantina porque con el golpe el vaso de vidrio que tenía dentro de la boca se había hecho pedazos y le había causado muchas cortadas. Incluso tragó pedazos de vidrio que le causaron sangrado. No tardó ni cinco minutos con vida. Me ayudaron a sacar el cuerpo. Lo dejamos sobre la tierra. Tuve que cerrar la cantina temprano ese día. La noche siguiente el hombre que había matado al borracho volvió. Como siempre pidió su whisky y se fue a sentar a la mesa de la esquina. En una oportunidad que tuve me acerqué a su mesa y le pedí que se quedara hasta el último. Que mientras esperaba podía pedir todos los tragos que quisiera. Serían gratis. Él aceptó. Cuando por fin solo quedaba él, se acercó a la barra y me preguntó qué era lo que yo necesitaba. Le pregunté qué rayos había pasado la noche anterior. El sujeto me contó que ya le habían disparado muchas veces y que recibir un impacto de bala lo ponía furioso. Le pedí que me explicara cómo era eso. Me dijo que si yo quería saber la verdad, me costaría una botella de whisky. Me reí un poco. Le recordé que yo trabajaba sirviendo tragos y que había escuchado cientos de historias. Y le dije que si lograba sorprenderme, yo le daría la botella y dos tragos gratis todos los días. Pero si su historia no era lo que él tanto presumía, no le daría nada. Me contó que durante un caso, un misterioso rayo cayó del cielo y lo atravesó. Ese rayo no le causó ninguna herida, sino que lo convirtió en un Nahual. Me quedé sin palabras, pero no estaba convencido de que me estuviera diciendo la verdad. Le dije que de seguro no podía pedirle que se transformara en Nahual porque podría matarme. Me dijo que estaba en lo correcto. Entonces le pregunté cómo se suponía que iba a demostrarme que me estaba contando la verdad. Él se descubrió el brazo, exactamente a la altura en la que había recibido el impacto de la bala. No tenía ninguna herida. Me dijo que, mientras estuviera en su forma humana, las balas lo lastimaban, pero en cuanto se transformaba, sus heridas sanaban. Lo más asombroso fue que me dijo que, por cada hora que pasaba transformado en Nahual, rejuvenecía un día. Realmente era la mejor historia que había escuchado en toda mi vida. Me dijo que podía hacerle una pregunta más. Le comenté que suponía que, debido a su condición, lo más seguro era que no tuviera un trabajo. Entonces mi duda era de dónde sacaba el dinero para pagar los tragos. Me respondió que él podía detectar las intenciones de las personas solo usando su olfato y que podía oler a metros. Por eso sabía cuando un hombre tenía la intención de cometer un crimen. Él lo encontraba y transformado en Nahual, lo mataba. Después robaba todas sus cosas de valor del cadáver y así era como obtenía el dinero. Sorprendido y sin palabras por lo de su herida, le di su botella. Él me agradeció y se fue. Durante meses estuvo yendo a la cantina tres o cuatro semana. Yo le daba sus dos tragos y él se sentaba en la mesa del fondo y ahí se quedaba hasta que se los terminaba. Un día simplemente ya no volvió. Cinco años después yo tenía la cantina cerrada y estaba terminando de limpiar para irme a mi casa. Cuando de pronto alguien golpeó las puertas, sin acercarme, grité que ya estaba cerrado, que volvieran después. No obtuve respuesta, solo más golpes. Tomé mi arma y fui a abrir. Era el sujeto que me había contado ser un Nahual. Lo dejé entrar y cerré las puertas. Venía malherido. Lo ayudé a llegar hasta la barra y se sentó. Rápido le serví un trago. Se lo terminó de golpe y me pidió la botella. Bebió una gran cantidad y luego dejó la botella sobre la barra. Le pregunté qué era lo que estaba pasando. Me comentó que lo estaban persiguiendo y que no tenía ningún otro lugar a dónde llegar. Estaba sangrando mucho. Le pregunté por qué no se transformaba en Nahual para curarse y me dijo que ya no podía porque había renunciado a su poder por una mujer. Él creyó que ella lo amaba, pero no era así. Ella, luego de asegurarse que él jamás podría volverse a transformar, lo delató. Por eso lo estaban persiguiendo. Él estaba seguro que lo iban a encontrar y lo iban a matar. Me ofrecía esconderlo en mi casa, pero no quiso. Dijo que sin el amor de esa mujer, su vida ya no valía nada y que si había huido para llegar conmigo, era solo porque quería un último trago y hablar conmigo una última vez. Golpearon la puerta. Él tomó la botella y se la terminó de un trago. Le dije que atrás tenía otra arma. Así seríamos dos. Me dijo que no, que ellos eran demasiados y que no quería que yo muriera por su culpa. Me pidió que no dejara que su historia se perdiera en el tiempo y que me escondiera porque ya había llegado el final. Las puertas se abrieron de golpe. Yo rápidamente me oculté detrás de la barra. No alcanzaron a verme. Uno de los perseguidores se burló de él. Hubo golpes, quejidos y finalmente un disparo. La sangre del hombre salpicó las botellas de la pared. Cuando terminaron, se fueron de la cantina y ahí dejaron el cuerpo. Yo lo llevé con el cura del pueblo para que le diera cristiana sepultura. El sacerdote me preguntó quién era el hombre. Le dije que era un amigo, que él no tenía familia y si yo no lo enterraba, nadie lo haría. También le mencioné que antes había sido un Nahual, pero antes de morir, aceptó renunciar a su poder. El cura me miró y me dijo que podía darle cristiana sepultura, pero no en Camposanto. Que muchos años atrás, la iglesia había designado varios terrenos para enterrar a seres como mi amigo, pero él no sabía dónde estaban y tampoco estaba seguro que estuvieran en funcionamiento. Me dijo que si encontraba alguno de esos terrenos, él con mucho gusto le daría cristiana sepultura, pero mientras tanto, debía llevarme el cuerpo de mi amigo a otro lado. Yo no podía dejar mi negocio para ir a buscar algo que ni siquiera estaba seguro que en realidad fuera a encontrar. Llevé su cadáver hasta el río y ahí lo sumergí ayudándome con rocas grandes y pesadas. Si cuento todo esto es porque ya soy un poco mayor y estoy seguro que en poco tiempo empezaré a tener problemas con la memoria, pero ahora no importa que se me olvide. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras